El Ministerio de Finanzas Públicas presentó una propuesta de convenio de asistencia técnica y cooperación interinstitucional con la Universidad de San Carlos de Guatemala para la implementación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Este convenio tiene por objetivo apoyar a la USAC para implementar y operar el Sistema de Administración Financiera CIAF, además, brindar asistencia técnica para propiciar el acceso de la información pública, innovación tecnológica y participación ciudadana. Con ello, se logra que esta Casa de Estudios pertenezca a la Iniciativa de Gobierno Abierto, en la cual las instituciones de la Administración Central y descentralizadas forman parte. Este esfuerzo de país ha permitido que Guatemala se encuentre en el primer lugar de Centroamérica y en el quinto de Latinoamérica en la encuesta de presupuesto abierto de la International Budget Partnership. La USAC deberá publicar de forma mensual información con base al artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la ejecución presupuestaria mensual de sus unidades ejecutoras a nivel analítico, el listado del total de los asesores de la USAC con su respectiva remuneración, información relacionada a pactos colectivos vigentes, a plan de prestaciones, escalafón de salarios y cualquier otro beneficio otorgado al personal docente, administrativo, asesores y estudiantes. El organismo ejecutivo, por medio del MINFIN, ha dado cumplimiento al 100% del traslado de los aportes constitucionales a la USAC y ha brindado apoyo a través de aportes extraordinarios a esta Casa de Estudios. Ahora, la firma de este convenio se suma a los esfuerzos de país para fomentar la transparencia y las mejores prácticas de gobierno abierto. Ministerio de Finanzas Públicas Juntos, avanzamos.